En la unidad 2 vamos a trabajar con este primer tema que son los verbos que están formados por dos partes y también will para responder a peticiones. Entonces, este de request es bien importante porque vamos a estar hablando de peticiones. Lo primero de los verbos de dos partes, puede ser que la combinación sea con sustantivos, entonces puedo decir, torn down what the TV, este es el sustantivo. Cuando es así, puedo partir el verbo y separarlo y en medio poner el sustantivo, torn what the TV, down, apaga la tele. Entonces, al decir esto de apaga la tele, puedo decirlo de dos formas. El verbo de dos partes, primero, torn down what the TV, o puedo poner el sustantivo en medio, torn the TV, down. Ambos son válidos y correctos. Otro ejemplo, put away what, sustantivo en este caso en plural, your books, o puedo separarlo, put your books away. Entonces, el sustantivo es el que puse subrayado. Si estamos en una conversación, a veces señalamos las cosas, entonces en ese caso podemos utilizar pronombres. Siguiendo con el primer ejemplo que nos habla de la TV, que es una cosa, puedo decir, torn it down. Y este it se refiere a la televisión. Se van a usar los pronombres cuando ya sabemos de que estoy hablando, o si estamos en el mismo lugar y señalamos las cosas. Este es en singular, it, torn it down, apagala. O put them away, quítalos, quítalos tus libros. Y aquí put them away, entonces este them reemplaza a un sustantivo en plural. Este tipo de verbos se pueden utilizar para hacer peticiones. Entonces, estas peticiones pueden ser muy directas si estamos en confianza, como torn it down, put away what, your books. Y su respuesta puede ser también muy directa o podemos hacerlos más respetuosos. ¿Cómo puede ser más respetuoso? Con el please. Please turn down the music. Bájale a la música, por favor. Respuesta, ok, I'll turn it down. Vale, vale, lo voy a bajar. Entonces, este le voy a bajar, va con win. Estamos ofreciendo una solución. Put away your books, please. Entonces, el please puede ir al principio o al final. All right, que es lo mismo que ok. I'll put them away. Y ofrezco mi solución utilizando win. En el grama reference, que está en la página 101, van a tener una explicación más amplia sobre estos verbos de dos partes y el uso de win para responder a una petición. Los verbos de dos partes son el verbo y una partícula. Esa partícula puede ser o usualmente es una preposición que modifica el significado del verbo. Entonces, son verbos que llevan dos partes, que en el futuro también conoceremos como phrasal verbs. Nos dice, si el objeto del verbo de dos partes es un sustantivo, entonces el sustantivo puede ir antes o después de la partícula. Take out the trash. Take out what? The trash. ¿Qué es lo que queremos que saque? La basura. O lo puedo poner en medio. Take the trash out. Saca la basura. El significado es exactamente el mismo. Es únicamente una cuestión de posición. Si lo estamos viendo, puedo utilizar el pronombre take it out. Entonces, ahí debe de ir forzosamente antes de la partícula, que en este caso es la preposición out. Take it out no se vale decir take out it. Ejemplos. Put away your clothes, please. Put your clothes away, please. O, y la respuesta. Ok, I put them away. Turn the lights on, please. Puedo decir, entonces, turn it on, please. Turn it on, please. Y respuesta, all right, or ok. I'll turn it on. Y ya tenemos ahí nuestra respuesta a la petición que nos acaban de hacer. Y ya tenemos nós. Gracias, gente. Thank you. Gracias.